en la sección rincones de mi tierra nos venimos para la comunidad de San Miguel de la Tigra de San Carlos para conocer la idiosincrasia de esta linda comunidad. ¿Sabía usted que desde esta comunidad salen cientos de plantas ornamentales para complacer a las personas de Europa como también de los Estados Unidos? Bueno, en esta sección de rincones de mi tierra, don Ronald Vázquez nos contará la historia de estas plantas ornamentales. ¿Qué tal, don Ronald? Hola. Nosotros a partir del año 95 más o menos vimos las plantas ornamentales como una opción para desarrollar aquí la comunidad y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Es una empresa netamente familiar. No es un pueblo fantasma. Lo que pasa es que en San Miguel de la Tigra de San Carlos viven apenas 60 personas contando a los niños. Vivimos casi que como una familia, digamos todos aquí los conocemos todos a pesar de que sí, como le digo, somos poquitos y es un lugar muy tranquilo. La conformación del bosque eterno de los niños hizo que la mayoría de los habitantes vendieran sus tierras, de ahí la disminución de la población. Prueba de ello es la escuela que está por cumplir 50 años de fundada con una matrícula de nueve estudiantes. Sin duda alguna, este puente de hamaca es uno de los atractivos turísticos de la comunidad de San Miguel. Por cierto, este paso lleva al bosque eterno de los niños y de ahí el interés turístico que desea explotar esta comunidad. Su historia la conoceremos en la sección Rincones de mi tierra. En aquellos tiempos, cuando yo compré aquí, la gente que vivía del otro lado, había un señor ahí, a González, que hubo vez que tuvo que quedarse aquí en de mí porque el río no le daba paso. Cuando eso se llegaba al río y había que caminar como 100 metros hacia arriba, río arriba, para pasar por un puente de hamaca. Y cuando estaba crecido no podía pasarlo. Entonces ese señor, don Aya, se quedaba aquí algunas veces para poder llegar a su casa porque vivía al otro lado. Y al tiempo habían unos cables ahí que tenían muchos años de estar botados y llegó un señor, Oscar Coppers, y dijo que se llevaba los cables o que se hacía el puente. Entonces nosotros le dijimos, ya y claro, que el puente lo necesitamos. Los habitantes de San Miguel en la Tigla de San Carlos gozan de un clima agradable, con una exuberante belleza natural. Otra de las actividades económicas de la comunidad es la ganadería de doble propósito, como también la agricultura. Ese fue un nombre inventado de mi papá, porque nosotros aquí, por ejemplo, todos los hermanos míos, la familia de papá, íbamos a San José de la Tigla a la escuela. Pero en eso, como ya había mucha gente, papá empezó a hacer el esfuerzo para traer la escuela aquí. Y entonces cuando ya logró, ¿verdad? Entonces ahí fue un invento, el nombre es San Miguel de la Tigla. Porque no podía haber un lugar que iban a llevar una escuela sin nombre. Si bien admiten que son muy pocos habitantes, aseguran que son muy trabajadores, ya que logran sacar la tarea a tiempo. También emprendedores para sacarle provecho a las bellezas naturales de sus propiedades. ¡Gracias! ¡Gracias!